Ya hablamos de los éxitos, Jordi, pero ¿cuál crees que ha sido el error más grande que has cometido en la historia del Vive Latino? Mira, obviamente, yo no, vuelvo a hablar, es un equipo, no es que yo tome absolutamente todas las decisiones, pero en el camino de cómo recibir al fan y el servicio que darles, pues hemos cometido muchos errores. ¿No? Aquel que se habla, es harto conocido que se nos acabó el agua y se nos acabó las provisiones para la gente. No recuerdo si fue el 2003, 2004, pues fue una pesadilla, porque imagínate, 50 mil personas allá afuera y no tienes agua para darles, deja tú una cerveza, agua, ¿no? Fue muy duro, fue muy complicado y fue un error, un error de logística. Creímos que podíamos tener el almacén atrás del escenario y sacarlo todo continuamente, pues no, ya luego aprendimos que tienes que plantar almacenes, estaciones alrededor del festival. Artísticamente también entender que, pues que a pesar de que el corazón es de rock, que somos incluyentes, que cabe todo el mundo, pues tampoco cabe todo el mundo, ¿no? Hay momentos en que a lo mejor hemos tomado decisiones de programar, de programar bandas o grupos que no van, ¿no? Este, y sí, sí hemos tomado, sí hemos cometido errores, este, en algún momento ejecutan increíbles, son una banda histórica estadounidense, Dave Matthews Band, pero no le fue bien en el Biblio Latino, pues quizás es una banda de colegial gringa, no mexicana, ¿no? No, es curioso cómo adoptamos cosas de fuera de manera particular. Hay las que solo llegan a un nicho y hay las que se abren, ¿no? Y a veces es difícil, obviamente es muy difícil entender cuál es capaz de abrirse o cuál se tiene que quedar en su nicho, ¿no? También pasan con bandas argentinas, ¿eh? Sí, claro. Pasan con bandas argentinas que por más que son grandes en su país, pues a veces no convierten a la onda mexicana, así pasa. Y muchas veces es a base de prueba y error, ¿no?